1, 2, 3... ¡WECON! Sean ustedes bienvenidos a un nuevo videito Hoy mis hijos están vestidos de naranja como Temu ¿Por qué como Temu? Porque nos llegó el mega paquete de Temu Y esto pesa Este es un mega paquetote de Temu Pero antes de abrirlo y que ustedes chismosen todo lo que me pedí por ahí Porque como saben, soy como una compradora compulsiva de internet Y pues esta aplicación me encantó Me he hecho más de, yo creo que 20 pedidos Bueno, no es por hablar del chachar ni nada Pero de verdad que yo amo comprar en Temu Creo que es una aplicación que tiene los precios más asequibles que hay en la vida O sea, yo he entrado a varias aplicaciones Pero en esta literal, cuando me pongo a comparar precios Es increíble lo barato que salen las cosas aquí O sea, tanto ropa como cosas electrónicas Asesorios para celulares Cosas para el hogar Asesorios para el cabello Que yo vea, ahí venden cantidad de cosas Yo casi todo, todo lo he comprado por ahí Ustedes han visto, ustedes me preguntan que de dónde es la ropa de mi hija Que este vestido, que el otro, que el otro Pues todo eso es de Temu Ustedes se ponen a cacharrear la aplicación Para las personas que no sepan que es cacharrear, es como chismusear la aplicación Lo primero que tienen que hacer es ir al link que está en mi descripción Y descargar la aplicación de Temu Miren, por aquí ustedes pueden encontrar productos hasta con un 70% de descuento Es decir, que antes estaban como en 20 euros Para mí que estoy en España 20 euros y los pueden conseguir hasta en 1 o 2 euros O sea, es que los descuentos son increíbles Todos los envíos son 100% gratis O sea, dígame a quién no le gusta comprar y que el envío sea gratis Aparte de eso, tiene muchas facilidades de pago Como lo son tarjeta de crédito, tarjeta de débito, pagos por PSE, etc Ah, obviamente, obviamente, les tengo un descuento Para las personitas que me siguen de Colombia Y vayan a comprar con mi código Les van a dar hasta 400 mil pesos en cupones de descuentos O sea, eso es para que usted vaya corriendo ya y compre Aparte de eso, si usted compra con mi código Y me muestra que lo utilizó Les voy a estar haciendo un sorteito por mi Instagram Con las personas que compré con mi código A ver, ¿quién sería el ganador? Oh, ganador Y para las personitas que me siguen en España También les conseguí descuentos Claro que sí, también les conseguí 100 euros en cupones de descuentos Es que esta aplicación tiene muchos beneficios Por ejemplo, si a usted su pedido le dijeron que le llega No sé, entre el 15 y el 20 de noviembre Y el 20 de noviembre no le ha llegado Y es el 21 A usted le hacen un reembolso de 4 mil pesos Solamente porque su pedido se demoró en llegar Al igual que en España O sea, en cualquier parte que usted compre Si su pedido no le llega En los días que ellos le dan Pues a usted le hacen ese reembolso Que eso cualquier pesito sirve Aparte de que tienen precios absequibles Y cupones de descuentos increíbles La calidad de los productos Hasta ahora de los que yo he comprado Ha sido estupenda Ha sido genial O sea, 9 de 10 10 de 10 Nunca he tenido una queja Nunca he tenido un reclamo Nunca he hecho una devolución Nunca me ha llegado algo que no he pedido Algo en mal estado Algo roto Algo feo, sucio Nunca O sea, nunca Yo estoy encantada con esta aplicación Y ya estoy Volé de mi cola para allá Volé de mi cola para allá Porque hoy me hice una colita Y me veo súper distinta Pero me veo como tierna Como bonita, ¿no? Otro beneficio que tiene Temu Es que, por ejemplo Tú hoy compraste un vestido para tu bebé Que te costó 10 euros ¿No? Y si en 30 días Ese vestido baja de precio Tú puedes solicitar el reembolso parcial Solamente porque este producto Lo compraste en 10 euros Y ya 5 o 10 días después Bajó a 8 o 9 euros Solicita el reembolso Cualquier pesito Es bienvenido a la billetera Siempre Así que No se descuide Este revisando la aplicación Que baja Que sube Que necesita Ustedes ¿Qué más le piden a la vida? O sea, ¿qué más esperan Para coger Descargar la aplicación E irse Ya mismo A comprar Cualquier cosita Ahí hay cositas De No sé Mil, dos mil pesos En pesos colombianos Y en euros Hay cosas Hasta de 30 o 40 céntimos O sea, es que No se necesita mucho Para ir y comprar Entonces ¿Usted qué está esperando? Hágale Va a comprar Que yo aquí lo espero Unos momentos después ¿Ya vino a comprar? ¿Qué compró? Ahora sí Ya después de que Les dejé mi código de descuento Les expliqué Todo lo que tiene que ver Con Temu Va a descargar la aplicación Ya, hágale Ahora sí Les voy a mostrar Todo lo que me llegó Claro que sí Les confieso algo Yo ya me olvidé De qué fue lo que pedí Entonces También me voy Como a sorprender Así que Mírenlo ASMR De paquete De Temu Oh my gosh No lo puedo creer Oh my gosh Dios mío Oh my gosh No lo puedo creer Oh my gosh Lo primero que veo por ahí Es algo por lo que Sebas Me tenía del cuello Hace ratos Que comprara Porque ya lo habíamos visto Antenuamente la aplicación Pero no lo habíamos pedido No me acuerdo qué es Pero vamos a ver Y es Este esquinero Para el baño Porque nosotros Hemos comprado Como 20 veces El esquinero de plástico Y ojo Siempre se recarga de peso Y se parte Entonces Él ya había visto Este Por ahí Por la aplicación Y me dijo Que teníamos Que pedirlo Me sorprendió Porque Lo esperaba Más pequeño En la imagen Se ve Más pequeño Por aquí Les voy a estar Dejando las imágenes De lo que pedí Y se veía Más pequeño ¿No? Es súper grande Y trae esto Como para Pues pegarlo A la pared A esto le doy Un 10 de 10 Porque me sorprendió La verdad Miren El cosito Que les decía Es bien amplio Me copiaron Todos Mi champú Y mis tratamientos El champú De cebar Mi gel de ducha El champú De lian Vamos con la segunda cosa Esto ¿Qué es esto? No lo sé ¡Ay no! Son mis medios De gotitos ¡Wow marica! O sea Son buenas Mira Toca aquí Son gruesitas A ver Ay sí Son buenas Son preciosas Yo amo las medias Así como de muñequitos Miren Vienen Uno Dos Tres Cuatro Cinco La calidad Está 10 de 10 O sea Se sienten Gruesitas Y aparte De eso Huelen Deliciosos Huele 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 a nuevo Vamos con El siguiente Paquete Ay esta me tiene muy emocionada ¿De quién es? Tuyo Es la primera vez que compro sábanas para la cama por Temu Es una sábana de astronautas para la cama de lian Y la verdad a la sábana le doy un 9 de 10 Pensé que venía con las fundas pero no De igual sale súper baratísimo Buena calidad Pensé que venía con las fundas pero luego me pido las fundas y listo El día de mañana que le ponga la sábana a la cama les voy a dejar el videito de Cómo queda la sábana Bueno y así le quedó la sábana a mi hijo Miren fue perfecta como que cogí la medida perfecta Lo único fue que no venía con funda Bueno esa es la cobija de mi hijo porque ahora entramos en invierno Entonces cambiamos la delgadita por esta gruesa de él Y esas son unas compras de Halloween que ustedes verán pues en otro video Pedí este vasito La otra vez yo por Temu me pedí todo el kit para que mi bebé se alimentara Todo en este material Pero el vasito que me vino era de chupar y no de pitillo Entonces me dijeron que le comprara este porque así ella aprendía a tomar con pitillo, pajita, caña No sé cómo le... Pero sé que está viendo Estoy metiendo todo en mi cuerpo Ya la va a usar Entonces me dijeron que le enseñara con un vasito de pitillo Entonces por eso le pedí este para que ella aprenda a tomar en pitillo La calidad es súper buena O sea el plástico es súper duro Miren acá abajo Es súper buena Miren Esto me encantó A esto le doy un 10 de 10 Bueno Lo siguiente es esto Supongo que es de mi hijo Miren Viene con un cartoncito abajo Vamos a abrirlo Quiero ponérmelo ya ¿Te gustó? Sí, pero te lo pones mañana No, no, no ¿Se lo quiere poner? Póngase lo puedes Mi hijo le va a hacer un... Get ready with me De este vasito Que la calidad está buena la verdad Me gusta Es fresquita Viene con su pantaloncito Ay, miren qué bonito Pensé que era todo verde A ver Miren Esto es una pelusita Sí, tienen dinos Venga, vaya mía Ahora viene y le muestra a sus tíos de YouTube Cómo le quedó Lo siguiente que pedí Fue esto para mi mamá Porque a mi mamá le encantan Estas cosas para irse a trabajar No sé si ustedes la vieron el día del video Que tenía una como una negra de plástico Pero eso se le partió Entonces le pedí este jueguito De cinco balacas Me imagino que ella le irá a dar a mi abuela dos Porque mi abuela también las usa Y son buenísimas, miren Y Cómo me queda Me gustó Y es súper acolchada Es súper cómoda Miren Muestra, muestra Te gustó Todas son, miren Acolchonaditas Son súper cómodas No apretan aquí Porque las de plástico suelen apretar aquí Detrás de la oreja Que no le duele ese pedacito Estas no, miren Estas vienen acolchadas hasta abajo Miren Ahí se ve Muestra amor Son cómodas o no son cómodas A estas balacas Para mi mamá Les doy un 20 de 10 Ay no Voy a llorar Miren lo que le pedí a mi hija Para diciembre Miren esto Oh my gosh Dios mío Y viene con su gorrito Solamente que mi hija es muy cabezona Y no creo que le quepa la cabeza aquí No le quepa No, 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 no No la voy a molestar ahora Además Este se lo pedí Y miren Talla 12, 18 meses Porque es para Navidad Y ella en Navidad va a tener 11 meses La tela Dios mío Es súper gruesa ¿No? Y miren este peludito Ay no Ay no Me encantó Y viene con bodicito abajo Ay Y dice Santa Baby Ay si lo voy a poner en Navidad Y les voy a mostrar una foto O bueno En un próximo video Lo van a ver Te le doy un 100,000 de 10 Este no recuerdo lo pedido A ver Ah sí Oh sí Miren mi hija La voy a gomeliar Claro que sí Miren esta faldita Con esta blusa O sea Háblenme de este conjunto Ah Háblenme de este conjunto La calidad Está buena Está gruesita Me encantó Me encantó A este le doy un 10 de 10 Me gustó muchísimo Lo siguiente es Esta que me la pedí para mí Claro que sí Pero esta es una segunda pieza De otra cosita que me pedí Le doy un 9 de 10 ¿Por qué? Porque creo que está muy grande Es una salida de baño Lo siguiente es esto Que se lo pedí a mi hija Miren Le pedí este ¿Por qué? Ahora el día se va a volver loco Por poniendo esas pegatinas Porque como les dije Quiero enseñar a mi hija A aprender a tomar agüita Por pitillo Entonces para cuando vayamos a salir Le empaco aquí su agüita Y ella por allá pues Toma desde su pitillo Este me encantó Está precioso Está hermoso Está súper grueso No es deje plástico Que uno lo presione Y se hunde Miren Tiene ese muñequito Que trae ahí Y trae obviamente Su cuernita Para colgarlo Me encantó Yo amo las cosas así Yo soy coleccionista ¿Se dice coleccionista? Me encanta coleccionar Todo tipo de tarros Termos Vasos con pitillos Y cosas así Me encanta Si estás algún día Me quieren regalar algo Regálenme eso Me encanta Lo siguiente Son Estas chanclas De vaquita Que se las pedí Otra vez A mi mamá Ebas En Temu También Me pidió mis chanclas De vaquita Por aquí les voy a dejar Una foto Me las dio Con un ramo de rosa Pidió pues Las de vaquita normal O sea Las que piden todas Pero mi mamá Se las pedió En forma de Pantuflas Y miren Están espectaculares O sea Me encantan Están súper acolchadas Miren Toca aquí Acolchadas A estas les doy Un 20 de 10 Unos zapatos Miren Me encanta A mi me encanta Comprarle los zapatos A mi hijo En Temu Porque son lindos O sea Son diseños Hermosos Todos gomelitos Miren estos zapatos Están espectaculares Los que le pedí La vez pasada Son como todos Gomeleaditos O sea Miren Pídanle zapatos A sus hijos Se los recomiendo En serio Son divinos Son divinos Aparte Súper económicos Si tengo que darle Una puntuación Lo doy Mil de 10 Tengo que contarles Una anécdota De esto Que pedí a mi hija Dos veces El mismo conjunto No puedo creer Lo que haya sido Tan despistada Y haya pedido El mismo vestido Dos veces Miren esta hermosura De vestido Tiene con su Gualaquita Lo siguiente Es Las sabanas Para mi cama Por aquí Les voy a dejar Una imagen Como se ve En una cama puesta Y yo vi Esa sabana Y yo me enamoré Y dije Yo necesito Esta sabana Aparte De eso Ustedes no saben Lo complicado Que es conseguir Sabanas Para esta cama Ustedes siempre Me ven la misma sabana Pero es porque Es súper complicado Conseguir para esta cama Que es Dos por dos Creo que es Dos metros Por dos metros Ay Esta si viene Como la funda Esta si viene Con la funda Amor Mira Ay Que preciosa Es que es súper grande Mejor se las muestro Cuando esté puesta Miren la sabana Miren que precioso Es ese gato Miren Son muchas Gatitas Espectacular Me encantó Mucho Me voy a pedir Yo creo que Unas Veinte Sabanas más Pero a diferentes Estilos Esta me encantó Muchísimo Está preciosa Está preciosa A esta sabana Le doy Un mil de diez Porque el diseño Está precioso Me encantan Los colores Todos Los gatitos Divinos Ay no Miren Yujuuu 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 Les confieso algo Me encantó Pero Yo siento Yo siento que De aquí Se me va a salir No Que yo me voy a poner esto Y por los lados Se me va a salir La pupurucha Que lindo Miren El diseño atrás Que es como para que a uno Se le realcen Las nalgueras Miren Miren Y viene con el top Dios mío Esto es muy chiquito Yo me pedí ese Porque a mí me encantan Las copas Me apreten Bueno Digamos que así También puede ir Que las copas Me apreten Y como que Hagan esto Con mi seno Pero es que Esto es demasiado chiquito Y a mí me han crecido Los senos Por lo que estoy Amamantando Pero La calidad Buenísima O sea Me encanta La calidad Ay mi hija Me jala el pelo Me encanta la calidad El color Miren como se ve Precioso Y esta es la que viene Con la faldita Bueno Con esto encima Puede que no se me vea Si se me sale Ok Entonces Esperemos Ir a la playa Para Ponérmelo Esto me emocionaba Mucho recibirlo 10 de 10 Porque me encantó Esto Es esto Que no recuerdo Que pedí Que es esto Una falda Una falda Una falda Como en Cuerina Con Tú te imaginas Esta falda Con las botas Que yo tengo Ave María Ah Las botas Que me compré El año pasado Que solo me las puse El 31 Por Una hora Ahí están guardadas Nuevecitas Me las voy a poner Con esta falda Me encanta esta falda Porque vean Voy a estar cómoda Con ella La voy a dar Un 9 de 10 Porque pensé Que era un poquito Más chiquita Pero Está preciosa Lo siguiente Es Esto Creo que esto Es de Sebas Le viene en la cara De hombres fans De las pantalonetas Tiene esa Y esta negra Yo creo que Sebas Tiene como 50 Pantalonetas Pero él quiere Seguir comprando Y lo peor Es que en el carrito De Temu de él Ya hay Varias pantalonetas Guardadas Porque yo vi ¿Cuánto le das? Sí Un 10 de 10 ¿Te gustaron? Están perfectas Lo siguiente Es Esto Mira Pal frío Entramos en invierno Así que le pedí Esta pelucha A mi hija Miren En el pedido pasado Le pedí uno De vaquita Que se lo tengo Ahí guardado Para el invierno Es precioso Miren Y se lo pedí Sin piecitos Por si crece Igual le siga Sirviendo Y trae un moñito Le voy a dar Un 10 mil de 10 Porque yo amo Las cosas así Para beber Obviamente A mi hijo También tenía que pedirle Su pijama de peluche Así que le pedí Esta De tigre Porque obviamente Cuando le iba a pedir Yo le mostré Habían como Tres opciones Creo Y él me dijo Que esta Y miren Trae esto Súper acolchado Ay no Está hermosa Y la tela Está también Espectacular Me encanta Es súper suavecita Súper tiernita Este le voy a dar Un mil de 10 Mil de 10 Último Y no menos Importante Forros Para nuestros celulares Todos Mis forros Son De Temu Todos Miren Este se lo pedí A mi mamá Mi mamá Le gustan Aquí con esto abierto Porque ella le tiene Protector de cámara Este es mío Que es cafecito Y trae un corazoncito Son súper gruesos Miren No son como esos Que se doblan Miren Es que no lo doblo Porque no lo quiero dañar Pero no son esos Que usted los coge así Y de una se doblan Son súper gruesos Se lo pidió Sebas Que es el típico Transparente Con su bolita Este me lo pedí yo Y este se lo pidió Sebas Me encantaron Otra cosita Que se me había perdido Por ahí Es esto Por ahí está la otra Esto se pega En el baño Takata Y aquí Cuelga la cuchilla De afeitar Porque cuando se llegue Ra, 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 ra Ra, ra Ra, ra Cuelga su cuchilla ahí Y no le quede eso ahí Tirado O tenga que botarla Ahora déjenme saber En los comentarios Qué fue Lo que más Les gustó De este Howl De este unboxing De Temu Cuál fue su producto Favorito Déjenme saber Si quieren Que haga un pedido De cosas No sé De la cocina O de cosas Del baño O de cosas Para decorar los cuartos O cosas así Pues nada Espero que les haya gustado Muchísimo No olviden descargarse La aplicación Y chismosearse Y no se se mete Y miren Lo primero que ven Son descuentos Acaba de encontrar De todo Miren Todos Tecnología Mujeres Hombres Joyería Niños Deportes Industrial Bolos Manualidades Belleza Maquillaje De todo Bueno Como les dije En la descripción del video Van a encontrar Todo Van a encontrar El link Para descargar La aplicación Van a encontrar Mi código De descuento De todo Así que Póngase a mirar Todo lo que usted Se ahorra Comprando En esta aplicación Porque yo lo hice Yo decía Yo que le voy a meter 10 euros A un forro Cuando en Temu Están en 2 euros Yo que le voy a meter Por ejemplo Esta cosita De bebé Que la averigüe Por allá En el centro 20 euros Cuando en Temu Las puedes conseguir Tienen 10 8 euros O sea Es que usted Con lo que compre Una cosa En el centro Comprado En Temu Ahorre Eso se llama Ahorrar Y aparte De eso Con mi código De descuento Van a ahorrar Aún más Así que Se termina De ver este video Los quiero ver Comprando con mi código Sin nada más Que decir Nos vemos Para la próxima Espero que les haya gustado Muchísimo este video Que se lo hayan Disfrutado Y Perdonen mi voz Estoy súper ronca Pero aún así Dije Tengo que grabar este video Sí o sí Porque sí que me destapo Mi paquete Así que Nos vemos la próxima Ahora sí Esta hermosa familia Se despide Diga bye Soy un tigre Eso mismo Eso mismo Cierto Nos vemos en un próximo videito Bye Bye Bravo